Buenas, ¿cómo están? Esta es una sesión sobre Wikimedia Commons, enfocado a un paseo fotográfico a un jardín botánico. Vamos a ver varios temas. Es Commons, cómo subir una imagen, cómo subir un grupo de imágenes, también cómo subir imágenes desde iNaturalist y también qué criterios tenemos para tomar fotos de plantas. Entonces vamos a empezar hablando sobre Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es una plataforma que parte de los proyectos Wikimedia. El más conocido es Wikipedia, es la fuente de consulta, la fuente de conocimientos sobre cualquier tema que se quiera buscar. Es la web más visitada, más consultada para buscar información. Y una de las plataformas también es Wikimedia Commons. Los proyectos Wikimedia destacan por ser de acceso libre, son gratuitos, son colaborativos, todo el mundo puede editar, son abiertos en ese sentido y también son multilingües. Wikimedia Commons es una plataforma que surgió en el 2004 y tiene un objetivo, tiene varios objetivos. El principal, el primero es servir como repositorio de los archivos multimedia para el resto de los proyectos Wikimedia, especialmente Wikipedia. ¿Qué son los archivos multimedia? Son las imágenes, son videos, son sonidos, audios y también documentos. Otro objetivo es servir como una plataforma colaborativa para el enriquecimiento y ejecución de los archivos multimedia, por parte de las comunidades de personas voluntarias del proyecto Wikimedia. Todos quienes editamos Wikimedia Commons somos voluntarios, nadie nos paga por hacer esto. Y un tercer objetivo es servir como una mediatica de archivos multimedia para su reutilización en diversos medios digitales y físicos, bajo los términos de la licencia en que han sido compartidas, cuyas obras derivadas también pueden alojarse allí. Es decir que uno puede utilizar una imagen en este repositorio y colocarlo en una página web, indicando la fuente y lo que indique, la licencia. También una revista digital, una tesis, un documento. Ustedes pueden usar este repositorio para encontrar archivos multimedia que pueden usar en lo que necesiten. Hay más de un millón de archivos multimedia en el repositorio. Vamos a ver cómo crear una cuenta en Wikimedia Commons. Para esto vamos a ir a la plataforma. Y para empezar a ver la plataforma vamos a compartir pantalla desde Google. Este es Google. Entonces yo desde Google puedo poner Wikimedia Commons y busco. Y el primer resultado va a ser la página de bienvenida de Wikimedia Commons. Esta página, si no entra, está viendo que está en inglés, pero vamos a pasarlo al castellano. Acá me dice que Commons está disponible en Español de América Latina, así que le doy clic. Y también voy acá a poner Español en esta columna de la izquierda. Y aquí voy a portada. Y aquí ya está la plataforma en castellano. Ahora, para crear una cuenta, yo me voy a la parte superior derecha. Y van a ver acceder si uno ya tiene una cuenta. Y si uno no tiene una cuenta, la crea. Entonces le vamos a dar doble clic a crear una cuenta. Y sale mi correo electrónico. Uno puede poner un nombre de usuario. Puede poner un seudónimo también. Y luego una contraseña. Confirma la contraseña. Coloca el correo electrónico. Es opcional, pero recomendamos que uno coloque siempre un correo electrónico. Porque si se te olvida la contraseña, luego puedes recuperarla. Porque se te va a enviar una nueva contraseña a tu correo electrónico. Y el CAPTCHA, que es algo que ocurre, que está en muchas webs, ¿no? Cuando uno crea una cuenta. Y acá lo escribe y crea su cuenta. Yo no voy a crear una cuenta en esta oportunidad. Porque yo ya tengo una cuenta. Entonces, una vez que ustedes crean la cuenta. Ya están en el sistema. Y yo voy a poner aquí mi nombre de usuario, que es Belinoborador. Supongamos que ya me voy a acceder. Y aquí coloco mi nombre de usuario y mi contraseña. Y entro a la plataforma. Y aquí ya estoy en la plataforma. Y así he creado mi cuenta en Commons. Ustedes pueden ver acá arriba. Mi nombre de usuario es Belinoborador. Y luego hay una serie de enlaces, hipervínculos. Y por ejemplo, yo puedo ver mis contribuciones y mis subidas de imágenes. Por ejemplo, yo ya he subido varias imágenes. Y acá pueden ver unas imágenes que he subido. Algunas de plantas. Entonces, ¿cómo subimos una imagen en Commons? Vamos a... Para hacerlo, vamos a ir a subir un archivo. Está en la parte izquierda. Siempre. Esta columna de la izquierda siempre está ahí visible. Y acá yo puedo regresar a la página principal. También puedo ir al portal de la comunidad. Y subir un archivo. Entonces, voy a subir un archivo. Entonces, me sale esta pantalla. Que es parte de un proceso. Como ustedes son nuevos usuarios. Les va a salir aprender. Y les va a salir una infografía. Con información importante. Pero en mi caso, como yo ya he creado mi cuenta. Voy directamente a subir. Entonces, voy a seleccionar. Archivo multimedia para compartirlos. Yo puedo también, desde una carpeta, jalar la imagen. Y colocarla aquí. Pero yo voy a seleccionarla. Entonces, vamos a mis imágenes. Voy a escoger una imagen. Y voy a ver una planta. Voy a escoger esta planta. Es una imagen que tomé hace dos semanas. De un cactus. Y ahora se está cargando. Esperar unos segundos. Y... Como está en alta resolución. Demora un poco, ¿no? Mientras más sea la resolución. Está en mayor resolución. Más va a demorar la carga de la imagen. Si está en baja resolución. Un mega. O 500K. Kilobytes. Va a ser más rápido. Entonces, ustedes están viendo que aquí se está subiendo. Está el código de la foto. Según la cámara. La cámara tiene un orden correlativo. Y... Vamos a esperar un momento. Suba. 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 Aquí ya ha subido la imagen. Sale un tic. Y me sale el mensaje de que todos los archivos se subieron correctamente. Aquí le doy a continuar. Y... Entro a la sección de derechos de liberación. Aquí hay una serie de... De cosas que uno debe marcar. Siempre... Uno debe subir... Imágenes propias. Uno no puede subir imágenes de otras personas. A menos que tengas el permiso para hacerlo. Y eso implica... Enviar un correo a la gente que administra la plataforma. Y que la persona que es autora de la imagen envíe ese correo. Pero si nosotros... Hemos subido una imagen propia. Entonces es... Todo mucho más fácil. Voy a marcar aquí que esta obra es mía. Cualquier persona es libre de usarla. A la hora de subir a Commons... Estamos liberando imágenes para el dominio público. Aquí viene otra serie de preguntas. ¿Esta obra es de tu propiedad o de tu propia autoría? Esta obra es de mi propiedad o de mi autoría. Marco aquí. ¿Esta obra se basa en el trabajo de otras personas? No. Yo generé ese trabajo usando una herramienta de IA. Tampoco. ¿Bajo qué licencia te gustaría publicar ese trabajo? Hay tres tipos de licencias. Cada una tiene diferentes condiciones. Entonces yo siempre recomiendo subirla con esta imagen. Con esta licencia. Creative Commons. Atribución. Que significa que la persona que la use debe atribuir... La creación a la persona que lo hizo. Es decir que si alguien usa esa imagen. Tiene que decir que yo la tomé. Y que se comparta de la misma manera. Es decir que... Si es que... Se modifica. Se debe compartir también bajo esta misma licencia. La tercera pregunta. Selecciona la opción que mejor describa el propósito de esta obra. Este trabajo brinda conocimiento, instrucciones o información a otros. Y eso es. La otra opción es... Este trabajo es para mi uso personal. Por ejemplo, fotos mías de mi familia. O sea... No. Esto... Por lo general uno comparte imágenes y otro tipo de archivos en Commons para el beneficio de otras personas. Y una vez que marqué todo esto en esta página le doy siguiente. Y aquí entro a la parte de escribir. Donde yo voy a poner aquí el título de la imagen. Estos son... Cactus... Troncos... De cactus... Equinopsis... Bacanol. Ese es el tipo de cactus, ¿no? Es un cactus que yo conozco. Ese va a ser el título de la imagen. El título del archivo. La leyenda... Es el pie de imagen. Entonces... Yo voy a poner... He copiado y pegado el título aquí. Voy a poner también aquí que es en... Ancash... Perú. Para darle un poco más de contexto a la imagen. Y... Luego me viene la parte de inscripción. Y acá yo puedo poner también la leyenda. Pero puedo poner que... Puedo poner el contexto del evento donde se tomó, ¿no? Foto tomada durante un paseo fotográfico. Eso le va a decir a quien está usando la imagen... Eh... De dónde viene. Entonces voy a decir que ha sido tomado en este valle, en el cajón de Guaylas. En... 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 Abril... De... 20-24. Entonces... Estoy indicando qué estoy tomando, dónde lo he tomado, y cuándo lo he tomado. Y que esta foto se ha registrado durante un paseo fotográfico. Verifico ahí la gramática. Y luego viene la fecha... Y luego viene la fecha... Eh... Que sale automáticamente. Porque... El sistema de commos permite que... Que... Se lea... Lea los metadatos de la imagen. Los metadatos son la información... Que... Se asocia... A la foto... Desde la cámara que uno utiliza. ¿Qué voy a poner en categorías? Categorías... Voy a poner... El cactus. La especie de cactus. Entonces voy a poner aquí... Equinopsis pacanoi. Categorías... Equinopsis pacanoi. ¿Qué más puedo poner como categoría? Puedo poner que... Esto es en un distrito. Eh... Estas categorías por lo general están en inglés. Entonces... Este... Esta... Puedo poner que fue en el Tinko... Distrito. Que es el distrito de Tinko. Entonces estoy dando... Una categoría que identifica la especie. Y también otra categoría que identifica el lugar. Entonces... Ya con estas dos categorías... Publico el archivo. Y se está... Publicando... Acá me está pidiendo añadir datos. Eh... Este paso se puede omitir. Entonces yo omito este paso. Uno puede... Puede añadir datos, ¿no? Metadatos. Que también hacen que... Que la imagen tenga más... Información... Que se añade al archivo. Por ejemplo... Por ejemplo... Si la especie es... En... En... Commons... Y acá está la foto. Y... Se subió... La... Se subieron... 8,45 MB... De esta foto. Pero se puede... Escoger... Una foto... Si uno quiere usar esta foto... Puede escoger... La resolución... Que desee... Que esté indicada acá, ¿no? 3,20 x 213 píxeles... Hasta 6,000 x 4,000 píxeles... Que es el... La resolución original. Está... La leyenda en castellano. El resumen. Mi nombre. Y la licencia. Y... Acá están los metadatos de la cámara... Que mencionaba, ¿no? Fue tomada con una Canon. EOS. Si es un celular... Van a salir los datos del celular. El tiempo de exposición. La velocidad ISO. La longitud de la lente. Y acá están las categorías. Entonces... Si yo quiero ver... Por ejemplo... Esta categoría. Voy a... A ver imágenes... Eh... Que están... En... Esta otra categoría, ¿no? La especie cambió de... De nombre científico. Entonces... Vamos a hacer una corrección ahí. Esta es la categoría correcta. Porque ese nombre de especie ya no es el correcto. De regreso otra vez a... A la imagen en Commons. Y en vez de poner equinopsis... Voy a poner... Aquí. Tricoceros, maconos, maría pachanoi. Y como es en Perú... Voy a poner en Perú. Entonces, aquí me sale que ya está en esta nueva categoría. Y acá puedo ver todas las imágenes de este cactus que han sido tomadas en Perú. Y aquí... Puedo ver... Otra categoría que me dice... Fotos de este cactus en el Perú y Ecuador. Y también puedo ver fotos generales... De esta... De este cactus en otras partes del mundo, ¿no? Entonces... Esa es la función de las categorías. Uno... Uno... Uno que está buscando imágenes... Puede buscar las categorías. Por ejemplo... Que uno puede buscar... Jardín... Botánico... De... Na... Gua... Nahuanagua. Y acá uno entra en la categoría del Jardín Botánico... En... Valencia, en el estado Carabobo... Y solamente hay seis imágenes. Entonces, si uno hace un paseo fotográfico en este Jardín Botánico... Puede ponerle esta categoría. Y todas las imágenes que se suban... Van a ser categorizadas aquí. Las van a encontrar en esta categoría. Ahora... ¿Cómo subir imágenes en grupo? Vamos a ver. Entonces, ya no voy a subir una sola imagen. Sino voy a subir varias. Entonces, voy a escoger una imagen. Eh... Que puedo tomar... Vamos a escoger una imagen. Y ya. Voy a escoger esta imagen de un árbol. Eh... Y esta... Otra. Y esta... Otra. Tres imágenes. Y aquí las voy a subir. De una sola vez. Entonces, ahora están subiendo las tres imágenes. Vamos a esperar un rato. Aquí ya subieron las tres imágenes. Aquí la... La imagen sale... Eh... En... En forma horizontal, ¿no? Pero la foto es... Está en... En vertical. Pero no se preocupen por esto. Ya van a ver. Entonces, esas tres imágenes... Ya han sido subidas. Ahora vamos a ir a... La siguiente sección. Que es... La licencia. Acá me... Me pregunta si... La información es para todas las... Los archivos. O... Prover para cada... Archivo individual. Como todas han sido tomadas por mí. Yo las voy a liberar en grupo. Entonces, esto lo marco. Estas obras son mías. Estas son de mi autoría. Lo mismo que hicimos hace un rato. Lo comparto con la licencia Creative Commons. Atribución. Compartir igual 4.0. Y esos trabajos brindan conocimiento, instrucciones o información a otros. Siguiente. Y acá... Están las tres imágenes. En lugar de ser una, ya están las tres. Ahora, para ahorrarme el trabajo de... De llenar por cada imagen los mismos datos. Voy a... Hacer lo siguiente. Entonces, yo sé que está... Este árbol... Es... Se llama... Árbol... Eh... Kishuar. Y pongo entre paréntesis... El nombre científico. Que es... Rubileja... Kinkana... En la quebrada... Yanganuco. Perú. Indico... Siempre es bueno... Indicar... Qué está recién registrado y dónde. Entonces... Copio... Y pongo la misma leyenda... Y en la descripción... Hago... Un mayor detalle... Indico un mayor detalle... Sobre la imagen, ¿no? Pongo foto... Tomada... Durante... El... Paseo... Fotográfico... Al callejón de Huaylas... En... En... Abril... De... 2024... Ya... Entonces... Voy a copiar acá la... El nombre científico... Control-C... La fecha ya está acá indicada... Y voy a poner... El nombre científico... Budelej Kinkana... El lugar... Que esto fue... En la quebrada... Yanganuco... Voy a poner acá... Quebrada... Yanganuco... O creo que es... Yanganuco nomás... Yanganuco... Ahí está... Y... Tendría que hacer lo mismo para todos los otros archivos... Acá pueden ser 3 o pueden ser 20... Entonces... Cuando son grupos... Yo me voy aquí... Copiar información a todas las subidas a continuación... Entonces... Copiar título con numeración automática... Eso es lo que quiero... Que cada imagen tenga el mismo título... Pero... Va a salir número 1... 2... 3... La leyenda... Las descripciones... Las categorías... Y... Copiar... Entonces... Miren... Voy a dar copiar acá... Y voy a ver cómo cambia... Acá abajo el título... Copiar... Copiado... Entonces... Se ha copiado todo... El... Título... Pero se le ha puesto el correlativo 2... La leyenda... La descripción... Las categorías... Y la tercera imagen... Igualito... Entonces... Ahora sí... Publico los archivos... Y ya está... Ahora puedo indicar los metadatos... Voy a poner como metadato... Asociado a esas tres imágenes... En nombre científico... Y ya... Esos metadatos... Los coge para todos los archivos... Puede ser también... En... En la quebrada... O si es el jardín botánico... Pueden poner ese... Esa... Ese metadato... Publicar los datos... Y ya se subieron todas las tres imágenes... Entonces... Voy a hacer lo que hice... Otra vez... Voy a ver la... Esta imagen que está acá... Horizontal... Vamos a ir a su página... Y van a ver que... Está acá... En vertical... Como ven... Las diferentes resoluciones... En los créditos... Si alguien quiere usar esta imagen... Tiene que citar... A la persona que lo creó... Es decir... La condición de atribución... Y aquí está... Los datos de la cámara... La hora... Y... Eso es... Eh... Cómo subimos imágenes en grupo... Eh... Ahora... Eh... Ustedes también pueden jalar imágenes... Desde... Desde Innaturalist... ¿Por qué Innaturalist? Porque a veces... No conocemos... La especie... A veces yo... Yo tomo fotos de plantas... Y no... No sé qué... Qué planta es... Entonces... En Innaturalist... Uno puede... Subir imágenes... Y la comunidad de... De... Personas... Va... Eh... Identificando... De manera colaborativa... Las especies... Entonces... Eh... No voy a detallar mucho sobre esto... Pero quería indicar que... Si ustedes... Toman una foto de una planta... Que no saben cuál es... Pueden subirla primero a... Innaturalist... Cuando se identifique ahí... Ustedes... Por ejemplo... Si les sale que... Cientificó una planta como... Budleja... Incana... Entonces... Aquí tienen un botón... Que es... Importación... Desde Innaturalist... Le dan click... Y ahí pueden ver las imágenes... Que son liberadas con derechos abiertos... De la planta... Por ejemplo... Acá está la flor... Voy a coger... Voy a hacer un ejemplo de esta flor... Eh... Cojo esta... Y la subo... Upload image... Y llego otra vez a una página... Subir archivo... Donde se dejaran todos los datos de Innaturalist... El URL... Mi información... Eh... El autor... Que es Nolan Exe... Y subir archivo... De frente... Entonces... Esa es otra forma de subir imágenes... Y acá está... La foto... En sus resoluciones... Con... La descripción... Que se jaló desde Innaturalist... El autor... De la foto... Y también... Quien la subió... ¿No? Esa es mi usuario... Entonces... Esa es una forma de... También de subir imágenes... Desde Innaturalist... Si ustedes no conocen... Eh... Cuál es la especie... Y entonces... Voy a ver ahí... En subidas... Aquí arriba... A la derecha... Subidas... Voy a ver las fotos que he subido... En este ejercicio... Pero van a ver ahí... La última... Que fue jalada de Innaturalist... Las tres... Del árbol... Que subí... Y la del cactus... Entonces... Eh... He subido cuatro imágenes... Ahora... Eh... ¿Qué más hay que saber sobre fotografía de plantas? He preparado una presentación... Eh... Pues... Una planta... Tiene muchas... Eh... Es posible tomar muchas fotos de una planta... Que tiene varias partes... Y a veces... Esas partes... Eh... Son... 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 Similares... Y también diferentes... A plantas... Del mismo género... O de la misma familia... Entonces... Eh... Siempre es bueno... Cuando uno va a tomar una foto de una planta... Tomar la hoja... Tomar el tallo... Tomar las raíces que está expuestas... Tomar el tronco... La flor... La semilla... El fruto... Vamos a ver... Algo de eso... Entonces... Bueno... Las plantas son... Organismos... Organismos vivientes... Que generalmente tienen tres partes... La raíz... El tallo... Y las hojas... Solo algunas plantas... Producen flores... Y frutos... Y pueden... Habitar en la superficie de la tierra... Y también del agua... Entonces acá tienen una... Un esquema de una planta... Las raíces abajo... El tallo... Los frutos... La hoja... La flor... La rama... Y cada una de estas partes... Es... Es... Es fotografiable... Y también pueden hacer un plano entero... De la... De la planta... Hay diferentes tipos de plantas... Están las hierbas... Las trepadoras... Enredaderas... Vejucos... Los arbustos... Que según esta definición... De... De un libro de Colombia... Un arbusto... Es hasta... Está hasta los 10 metros de altura... Y un árbol... Tiene más de 10 metros... No es una clasificación cerrada... Pero es una referencia... Hay... Arbustos... Eh... Muy grandes... Y hay árboles... Muy pequeños... Eh... Pero bueno... A diferencia de otros seres vivos... Producen su propio alimento... A través de un proceso químico llamado fotosíntesis... Entonces cada planta... Eh... Cada tipo de planta... Pues tiene una forma de fotografiarse... Acá ven... Ya un detalle... Eh... De una hoja... Eh... Hay hojas que... Su haz... Que es la parte superior... Es de otro color... Al embés... Que es la parte inferior de la hoja... La punta... Se llama el lápice... Los nervios... El nervio principal... La base foliar... El pesiolo... La yema... Y... El margen foliar... Cada hoja es diferente... Entonces... Ustedes pueden tomar fotos... De plantas... De la hoja... Y... Y eso va a ayudar... A identificar qué planta es... Qué especie de planta es... Si solamente toman una foto... La foto entera... No va a ser suficiente... Para identificar la planta... Entonces... Para poder identificar la planta... Siempre es bueno tomar... Fotos... De la planta entera... Y los detalles... Flores... Hojas... Eh... Frutos... Vamos a ver un detalle de la flor... Acá... Es una flor... Que tiene varias partes... Que también sirven para identificar la especie... Estigma... La entera... El filamento... Los pétalos... Los cépalos... El ovario... El pedúnculo... Es importante... Tomar estas fotos detalladas... En las plantas... Porque... Como dije... Va a ayudarles... Va a permitirles... Que se pueda identificar bien la especie... Eh... Para los amantes de la botánica... Esto es... Es... Es muy... Es una pasión... Poder identificar... Y poder... Eh... Conectarse con... Con la morfología de la planta... Eh... Acá tienen algunas plantas... Que he puesto como ejemplo... Este es un aguaymanto... Urilla... Eh... Fisales peruviana... El fruto está dentro de ese... De esos cépalos... Eh... Acá tienen la kiwicha... Que es... Es... Pariente... De la quinoa... Acá tienen una plantita... Que se llama chupasangre... O enotera... Rocea... Cada planta tiene un nombre común... O varios nombres comunes... Y un nombre científico... En cada territorio... La misma especie... Recibe otros nombres... De repente... En Perú... Esta planta... Se dice chupasangre... Pero de repente... En Venezuela... A esta planta... Se le llama... Hierba santa... La palta... Aguacate... ¿No? A palta... Decimos aquí... En... De... Ecuador para abajo... Y de... De... Colombia y más... Y para arriba... Dicen aguacate... En Venezuela... Creo que también dicen aguacate... Para ser americana... Que hay variedades... También... Y aquí... Son fotos del fruto... Acá ven la ruda... Y también acá vemos... Al fondo un choclo... Ese es el molle... Esquinos molle... Es un árbol... Y estamos viendo... Las ramas con las hojas... No estamos viendo las flores... Ni los frutos... Es solamente las... Las hojas... Es una planta medicinal... Esta es la corzonera... Otra planta... En flor... Y acá... La flor es importante también para... Para... Identificar la especie... Porque son... Las flores... Revelan mucho... De qué plantas son... El chinchu... Que son... Tajetes... Tajetes... Es un género de... De plantas... Que están en toda... Latinoamérica... Esta es la tarjeta celíptica... Y bueno... Eso es... Todo... Lo que quería compartirles... Y... Les voy a pasar también... En un enlace... A un... A un video en YouTube... Sobre categorías en Commons... Si ustedes quieren... Aprender más... De cómo categorizar... Acá... En esta sesión... Pueden aprender más... Sobre categorías en Commons... Bueno... Muchas gracias...